No estoy en mi recámara y dirán... ¿Por qué, Karol? ¿Por qué no estás en tu recámara? Pues les voy a... No estoy en mi recámara porque hoy es un video especial. La verdad que estoy nerviosa, tiemblo. No es un video fácil, o sea, no. No. ¿Entienden? No. Mi mamá está contenta porque es como una fiesta para ella. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Les voy a presentar a alguien muy, 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 muy especial para mí. Muy especial. Y está por llegar. Ahorita que llegue ya empiezo a editar, ¿no? No, no, no. Soy tan luster que me va a dejar placa. Madre mía. Déjale ya un mejor, ¿no? Espera. Ok, va. Ahí se me va a contestar. Uy, me mandó un buzón. Para mí que no tiene señal. No, me mandó un buzón. Estoy segura de que ya viene en camino y va a llegar. Pronto, pronto, pronto. Bueno, te dejo este mensaje porque no me contesta, ¿verdad? Pero, eh, ya me he visto llegar. Que si ya está por llegar porque, en serio, ya me estoy desesperando y he visto que llegue. Es en serio. O si no, no te voy a abrir la puerta. Entonces, mándame, por favor, un mensaje o dame una señal de vida. No me contestas. Pero marca. Ya no marqué. No, ya no quiero. Ya le voy a abrir la puerta. Hola, ¿no crees que es un poquito tarde? Hola, ¿no crees que es un poquito tarde?